Natalia Correa, subsecretaria de Cultura, está con nosotros. ¿Qué tal Natalia? Bienvenida. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar obviamente del programa de Semana Santa, la logística, la cuestión organizativa, los servicios que no te tocan a vos, pero por ahí todos están al tanto en cuanto, por ejemplo, que hoy y mañana hay recolección de residuos. Eso hay que destacarlo. Siempre es un servicio que está y bueno, que hace también a mantener la ciudadanía. Exactamente. Natalia, pero no habíamos tenido posibilidad de charlar con vos y, bueno, ante tu presencia no podemos dejar de hacerlo, por el tema de la polémica que se generó por el préstamo de las obras del Mumbat al museo, en realidad no es museo, es una galería de arte de luz y matos. ¿Cómo está el tema hoy? Bueno, a ver, lo que está claro es que se llevó a cabo un procedimiento que es el habitual, el que se viene desarrollando desde hace más de 30 años, dando intervención a las diferentes áreas y a los departamentos, en este caso el Consejo Deliberante. Frente a eso surgieron inquietudes, diferencias, se abordó el tema, incluso hubo una intervención de la justicia, se resolvió, digamos, la justicia emitió un fallo y en ese sentido lo que me parece es que a partir de ese problema sí se nos presenta una gran oportunidad y posibilidad que es evidenciar que hay diferentes miradas sobre cómo realizar este procedimiento y que no contamos con un marco que nos ordene o que nos organice. No hay un protocolo. No existe un protocolo en la ciudad. Tampoco en la provincia excepto en Nación. Exactamente. En Nación, la Secretaría de Cultura de Nación sí tiene un protocolo, pero no es un protocolo que legalmente nos alcance o esto, digamos, es materia más jurídica, legal, de análisis. Pero independientemente, aunque fuera así, me parece que la oportunidad no podemos dejarla pasar y poder sentarnos los diferentes actores y fundamentalmente el Consejo Deliberante que tiene un rol fundamental en esto porque es quien termina emitiendo la autorización con el Departamento Ejecutivo y que nos pongamos a definir un protocolo para estos casos que establezca los criterios, el cómo, la forma, los requisitos. Ahora, Natalia, ¿qué mirada hacen? Vos sos una persona muy crítica. ¿Qué críticas se hacen en esto que surgió, que como vos decís, es una posibilidad para armar un protocolo? ¿En qué creen que fallaron? ¿En poner el seguro más bajo de lo que valía la obra, habiendo tenido un seguro hace unos meses anteriores con un valor diferente? ¿En qué creen que se falló? Yo lo que creo es que... Porque algo pasó, digo, para tanto... El procedimiento ha sido el mismo siempre. O sea, que se viene fallando hace 30 años. Bueno, el procedimiento ha sido así y nunca ninguno de los actores nos hemos sentado en estos 30 años a ponernos de acuerdo en cómo. Lo veníamos haciendo habitualmente todos los que hemos transitado por los lugares. Ahora, hoy se nos presenta el problema. El problema creo que se aborda y que se abordó bien porque se abrieron los espacios de diálogo, porque se escuchó, porque se recogieron las inquietudes y porque incluso se mostró que las obras se habían cumplido con un procedimiento y que estaban en un lugar que cumplían con las medidas de seguridad. Ahora, que no contemos con ese marco y que hayamos llevado adelante un procedimiento que habitualmente se venía desarrollando, no significa que hemos hecho las cosas mal. Sí significa que no tenemos... No, la justicia lo que nos dice es, trabajen en un protocolo. Sí, pero la justicia dice también, la justicia dice, y de hecho el Ejecutivo lo hace antes, viendo venir lo que la justicia iba a decir, que los valores de los seguros sean acordes a las obras según su valor comercial, porque tienen un valor comercial. En ese sentido, cuando se hace la póliza se estima un valor, ante una inquietud que se estima desde el área, un valor, sí, desde el museo, un valor para emitir la póliza. Pero, ¿cuál es el punto? ¿De quién lo estima? La defensora, la defensora sugiere un valor, ¿sí? Sugiere un valor de tasación que superaba el que, con el que se había emitido la póliza. El municipio recogió esa inquietud y me parece que ese es el punto. El municipio recogió esa inquietud y solicitó el incremento de la póliza. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, hoy ustedes me estarían preguntando, ¿por qué no accedieron a esa inquietud? ¿Por qué no fueron más abiertos, accedieron a eso e incrementaron la póliza? Ahora, ¿por qué se hizo más bajo? ¿Para abaratar el seguro? No, porque son estimaciones y porque luego, digamos, puede haber estas diferentes miradas sobre las tasaciones. Incluso en las tasaciones puede haber diferencias. Perdón, hay una sola entidad en la Argentina que tasa obras de arte y es el Banco Ciudad. ¿Se le consultó al Banco Ciudad? No, no hay una sola entidad que tasa obras de arte. Hay diferentes especialistas. Bueno, pero ahí ya entramos en un tema más específico que es en el tipo de tasaciones que vamos a realizar. Si vos vas a tasar, vas a una galería de arte y vas a vender una obra de arte, tasame esta obra de arte. Bueno, las distintas galerías de arte van a tasar diferente de acuerdo a un montón de criterios. Ahora, si vamos a buscar una tasación oficial, ¿a dónde vamos? Hay diferentes opciones, incluso metodologías. ¿Qué otra hay que no sea la del Banco Ciudad oficiales? Bueno, está el Banco Ciudad, hay otras galerías que emiten tasaciones. No, pero que no sean privadas. Incluso la Secretaría de Cultura de Nación también tiene asesores que, digamos, podemos vincular para... Bueno, fundación no es de la taso más alta. Bueno, exactamente. Pero a ver, ¿el punto cuál es? Ese es el problema que se suscitó. El seguro puesto a un valor menor. El problema que se suscitó es el procedimiento, diferencias respecto de la tasación. A ver, recogimos la inquietud. Recogimos la inquietud, se incrementó la póliza. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos discutiendo sobre el problema? ¿Nos quedamos encerrados en ese momento de tensión, en ese momento difícil? ¿O nos proponemos que para que esto no se repita, pongámonos de acuerdo de cuál es el procedimiento que tenemos que llevar adelante, que en estos 30 años no lo hemos hecho? Y además... Y ese me parece que es la falla que nos compromete a todos. Porque yo descarto que todos los que hemos estado involucrados en esta situación, por una razón u otra, lo único que queremos es que las cosas mejoren, hacer las cosas para mejor. Entonces, tenemos la oportunidad. Sentémonos a discutir los criterios de un protocolo que nos identifique, que nos identifique como ciudad, que identifique nuestro arte, nuestros artistas. Mirá, hay un ejemplo que a mí me recuerda esto. Hace 10 años, cuando surgió lo del Teatro Cervantes, que fue el abrazo simbólico y toda esa lucha que llevó adelante la sociedad española para recuperar el inmueble, fue un momento muy difícil para el sector cultural y artístico de la ciudad. Y que si un actor era responsable, que si el otro, digamos, empezó toda esa situación de diferencias y de cruces. Ahora, si nos hubiéramos quedado discutiendo ese momento, no hubiéramos 10 años después logrado que durante todo este tiempo se siguieron con las gestiones, los actores nos fuimos articulando, nos fuimos poniendo de acuerdo. Y el pasado 4 de abril, Tandil, Tandil logró que se firme el convenio para comenzar con la recuperación del Teatro Cervantes. Podría haber sido antes, sí, podría haber sido después, también, sí, pero Tandil lo logró. Lo logró con sus instituciones, el municipio, la universidad, la sociedad española, todas las entidades que siempre han acompañado. En estos 10 años de este caso que estoy planteando, ha habido muchísimos actores que han participado. Y también es gracias a ese trabajo de seguir insistiendo, han venido profesionales muchísimas veces a hacer evaluación del Teatro Cervantes. Dejame volver un poquito a este tema, así lo cerramos. En ese protocolo, ¿se podrá establecer también a dónde se prestan las obras y a dónde no? Teniendo en cuenta que en este caso se prestaron a una galería de arte, que ni siquiera era un museo, una galería de arte privada, donde el objetivo principal, digo esto con cierto conocimiento de causa porque estuvimos estudiando un poco el tema, cuyo principal objetivo de esta galería de arte es vender las obras de la señora Lucy Matos. Y por ahí estamos, con nuestras obras, jerarquizando un espacio de arte privado. Yo no soy quién para decir acá sí, acá no, en absoluto, porque no tengo cero conocimiento. Pero en ese protocolo, ¿se podrán establecer los criterios también? Bien, perdón, galería de arte y museo. En la galería de arte se venden obras, en los museos no. Lo primero que te voy a decir es que en ese préstamo lo que se buscaba jerarquizar eran obras de artistas locales. Porque acá no se prestaron obras, simplemente obras de nuestro patrimonio. Acá fue un proyecto que se elaboró donde las obras patrimoniales dialogaban con obras de nuestros artistas locales. Fueron seis artistas de la ciudad que tuvieron la oportunidad de llevar sus obras a un espacio que nunca habían visitado, que fueron invitados y que se sumaron a la propuesta y que pudieron exhibir sus obras en un nuevo lugar y ante un nuevo público. Pero esa es la línea de difundir también el trabajo de nuestros artistas locales. Las obras patrimoniales se vinculaban en un diálogo con esos objetos, con esas obras. Entonces, no nos olvidamos de esto. Bueno, de hecho los concejales firmaron... La autorización, por supuesto, nos autorizaron... Sí, firmaron la autorización, pero firmaron para que se haga el seguro correspondiente. Está bien, pero las consultas no estuvieron. Las consultas no estuvieron antes, o sea, había alguna duda al respecto. Pero digo, el punto es, a mí no me parece menor esto, Claudio, que yo te estoy diciendo. Porque acá no es que se prestaron obras para jerarquizar a un ajeno. Acá había una línea de promoción de nuestros artistas locales. Yo te estoy hablando de seis artistas de nuestra ciudad que llevaron obras, podrían haber sido otros seis. ¿Podrían haber ido solos sin mandar las obras valiosas? No, era un proyecto, era un proyecto de diálogo. El diálogo era sobre núcleos temáticos, ¿sí? No es cuando uno trabaja en una exposición, hay una fundamentación, hay una línea de trabajo. Para eso está todo el equipo del Mumba, que es un equipo de profesionales que trabaja en esto. Había núcleos temáticos donde determinados artistas dialogaban y que algunos eran la identidad de Tandil, otros tenían que ver con otros núcleos. Bueno, esas obras de nuestros artistas también fueron. Pero para terminar de responderte tu pregunta, por supuesto que todo eso se puede discutir. No se puede, es lo que se tiene que discutir. Y es en lo que nos tenemos que poner de acuerdo. El qué, el cómo, el adónde, el de qué manera, ¿sí? Esto no lo hemos hecho hasta el momento. Bueno, tenemos la oportunidad. Hagámoslo, sentémosnos, discutamos. Y entonces la próxima vez que esté hablando con ustedes de esta cuestión seguramente va a ser o anticipándoles el borrador del protocolo o los avances o el protocolo que ya ha sido sancionado por el Consejo. Está bueno. Nosotros hemos querido, bueno, tenemos que hacer la pausa y después hablamos todo de Semana Santa. Natalia, hemos querido hablar con Indiana Nocini varias veces, nos hemos comunicado, pero bueno, ella nos ha manifestado que ha estado ocupada en distintas cuestiones. Entonces, sí, quiero decir que Indiana está atravesando un momento de salud de su madre. Ah, no, no sabía. Entonces, por ahí, eso es lo que la está trabajando. No fue lo que eso me manifestó. En este momento está, digamos, en el día de ayer y hoy está atravesando un momento bastante complicado. Así que, bueno, también esperemos que salga adelante. Que se recupere pronto. Así es. Pero en realidad, no, la estamos invitando desde el momento en que salió este tema. Nosotros habitualmente la tenemos una vez por mesa Indiana porque viene a promocionar, cada vez que hay una apertura de muestra, ella siempre está aquí promocionando. Bueno, hubiéramos querido por ahí poder charlar este tema también con ella. Seguramente que van a tener la oportunidad de charlarlo. Pero para aclarar, porque siempre cuando ocurre algo hay más de una mirada. Y está bueno que podamos conocer todas las miradas. Pero y además que no nos paralice el problema, que no nos paralice el conflicto, que no nos paralice la diferencia. Aún en las diferencias y en los momentos más complicados es cuando tenemos que tener mayor capacidad para salir. Pero también hay responsabilidades en lo que se hace. Está bien mirar para adelante, pero también hay responsabilidades de lo que se ha hecho para atrás. Por supuesto, de todos los actores involucrados. Ahí recién me comenta Fernando que hace un mes justamente que le invitamos, desde hace un mes la estamos invitando al programa a Indiana, que si Dios quiere, bueno, que se recupere pronto la mamá y la podamos tener. Pero, a ver, mirando para atrás para ver qué se hizo mal, pero mirando para adelante para ver qué es lo que hay que hacer. Comparto que es una excelente oportunidad para trabajar hacia adelante. Así es, y así lo vamos a hacer y así ya lo estamos iniciando ya en estos días. Está Natalia Correa con nosotros. Bien, seguimos aquí en la ciudad, seguimos con Natalia Correa, subsecretaria de Cultura. Bueno, amplia programación cultural de Semana Santa, no la vamos a poder desgranar toda, pero algunos tópicos. No, los que quieran conocerla pueden acceder a la página web del municipio o a través de las redes sociales, también se está dando difusión de toda la programación, en todos los puntos turísticos. También durante la mañana se estuvo repartiendo también toda la folletería para que esté al acceso de los visitantes y de los tandilenses para conocerla. Y ahí, como vos decías, mucha programación, desde los actos litúrgicos que se desarrollan hasta todas las propuestas culturales y artísticas que se despliegan en toda la ciudad. No todas impulsadas desde el municipio, con la participación de organizaciones, una amplia programación en las salas teatrales. Cuando nosotros orientamos a la gente a comentarle un poco la programación, les marcamos que ahí, bueno, está el circuito de ferias, está el circuito de centros culturales, ¿no? Entonces les vamos señalando por dónde pueden ir conociendo y qué es lo que van a encontrar en cada lugar, los museos, el Museo de Fuerte Independencia, que además es un punto muy convocante también en estas fechas. Y diferentes actividades que día a día se van programando en diferentes lugares, más allá del disfrute de nuestro tandil, de sus espacios, en las familias que uno ve disfrutando y saliendo un poco de la rutina, ¿no? Porque estos días también nos permiten hacer esas cosas que por ahí no nos dan los tiempos para realizar en otro momento. Así que yo invito a la gente a que acceda a la programación, a que pueda recorrer y aprovechar todos los lugares. Sé que luego van a estar la gente de Jesús el Nazareno comentando. No hablamos de eso ahora porque vamos a estar charlando con protagonistas. Pero hagamos rápidamente los lugares. Tenemos la Feria Artesanal y de Manualistas en la Diagonalilia, así también está la Feria de Sabores sobre Plaza Moreno y en la zona del Jardín de la Paz el Patio Gastronómico. O sea, de la Diagonal abajo la Feria de Sabores y al final el Patio Gastronómico. Tenemos también la Feria Artesanal de la Plaza Independencia, una feria permanente de nuestra ciudad, que también así tienen todo un desarrollo. El Mercado Artesanal en la zona del Lago, también así en el Parque de los Españoles van a estar los Food Tracks, también con todo un despliegue o algunas propuestas del Programa de Mujeres Emprendedoras, luego la Feria Mercantil en el Hipódromo, en el Cruípico, el Mercado de Pulgas allí en la Plaza San Martín, yendo para el Calvario, todo el despliegue en la zona del Calvario, el Cristo Redentor, que es un paseo también que se suma también, el Cristo de las Sierras, perdón. Y en el otro Cristo Redentor. Sí, exactamente. Así que, digamos, para recorrer la ciudad y todos los espacios, los espacios públicos, los espacios verdes, la verdad que son para el disfrute de la familia y uno los ve, que por ahí sin haber una actividad concreta, también lo interesante es que hagamos propio ese lugar, porque en definitiva es de todos. Así que hay programación, hay, como les decía, en las salas teatrales, programación para todos los gustos, en los centros culturales, todo el despliegue en propuestas musicales que se van a llevar adelante, las peñas que también han desarrollado propuestas. Y lo que hemos intentado, como hacemos todos los años, es reunir esa programación en una misma, en un centro que nos permita difundir y, por supuesto, a partir de ahí, cada entidad también hacer su propia difusión. Qué bueno. En las redes sociales vamos, y día a día también vamos a estar replicando, pero bueno, como vos decías, la información es mucha, así que también le sugerimos a la gente que ingrese, que se acerque a los puntos, que también así están todos los equipos para informar, para asesorar y, sin duda, que vayan a ver Jesús en Nazareno, que es nuestra obra emblemática. Sí, sí, estuve en el ensayo general, que todos los años voy y lo vi completo, y la verdad es que hace años que lo veo todos los años y todos los años me genera el mismo sentimiento, ¿no?, de además del relato que se pone en escena, el trabajo, el trabajo de toda la gente que lo hace a Donor. Voluntariamente. Exactamente, voluntariamente, que están desde principio de febrero comenzando a ensayar con frío, con calor, y yo realmente quiero hacer un reconocimiento a ellos, porque la obra, ellos son los protagonistas, como vos decías, y vale que hablen ellos, pero además le ponen todo de sí. Y los arreglos, el vestuario, sí, están todo el tiempo pensando en cómo mejorarlos. Y además lo que hace el tandilense también, que vale resaltar, uno va caminando, va por los paseos, el turista te para y hay buena predisposición. Y todos informamos y orientamos. La gente para, le cuenta, anda para allá, te conviene visitar esto, mejor andate a esta hora o... Exacto, somos multiplicadores y eso se ve. Exactamente, sí, sí, sin duda que se ve. Natalia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Va a ser un fin de semana intenso. Así es. Y el tiempo que nos acompaña. Sí, sí, por favor. Gran pronóstico. No, pero está hasta bárbaro el pronóstico. Da muy bien y con agradables temperaturas para lo que es la Semana Santa en Tandil. Así es, así que a vivirla, a disfrutarla en todos los lugares. Pasarla limpia. Natalia Correa, subsecretaria de Cultura.